...llevar a cabo el acto de hoy, ¿no? Exactamente, de manera virtual y a través, obviamente, de la pantalla de CONED, ustedes lo pueden seguir, a través de nuestras redes sociales también, como lo anticipó Viviana Rodríguez la semana pasada. Vamos. Vamos a la... ...y las costumbres de los argentinos. Marcó un antes y después avanzando por el camino del 2021 en este segundo año de pandemia, enfrentando el COVID-19 y adecuándonos a los desafíos como en aquellos años desde donde la realidad nos presentaba situaciones difíciles cada día. Comenzamos a transitar un largo camino que, poco a poco, con muchos enfrentamientos y varias luchas, nos condujo a ser una nación soberana. Celebramos ser libres de poder tomar decisiones y, con mucha curiosidad, queremos recordar lo que pasó. Agradecemos la presencia de las siguientes autoridades. seatba la presencia de los argentinos. Directora, profesora Viviana Rodríguez Vicedirectora, profesora Arrón Marisa Profesora Trugolo Carina Profesora Contreras Mayra Intendente Municipal de Brickman Doctor Gustavo Tevez Ingeniero Natalia Bocio, Secretaria de Educación Presidente del Consejo de Liberante, Profesora Mariela Quinteros Representantes de la Unión de Padres, Señora Verónica Berra Medios de Comunicación A la directora del Centro Educativo 25 de Mayo, Profesora Viviana Rodríguez Es el pueblo el único y principal protagonista y es él que debemos encontrar el verdadero sentido de esta fiesta nacional ¡Feliz Día de la Patria a todos los argentinos que trabajan día a día para construir una sociedad más próspera y justa! Como directora del Jardín de Infantes 25 de Mayo de esta ciudad de Brinkman adhiero a los festejos de este día tan especial acompañando el acto desde la virtualidad debido a razones de público conocimiento y por cumplir el protocolo vigente donde se nos limita a concurrir actos presenciales con el único fin de preservar la salud de todos y todas y así asegurar la presencialidad de los estudiantes Hago extensivos mis saludos a toda la comunidad educativa del Centro 25 de Mayo quien, desde hace muchos años recuerda esta patria tan importante de nuestra historia Saludos cordiales Maribel Acosta, directora interina Invitamos a la directora del Centro Educativo 25 de Mayo profesora Viviana Rodríguez y al intendente municipal de la ciudad de Brinkman doctor Gustavo Tevez a izar nuestra bandera símbolo que creó Manuel Belgrano dos años después de la revolución para diferenciar nuestras tropas de las enemigas en las guerras por la independencia y serán nuestra bandera colocada en el exterior de la escuela las vice-directoras de la institución junto con la directora del CENI No. 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 Se yóñ Thyreira o el objetivo o el objetivo o el objetivo de tu Azul un ala, del color del cielo. Azul un ala, del color del mar. Azul un ala, del color del cielo. 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 El amor de la patria, mi vida, el sol vacío que me ha dado Dios Amén Los invitamos a escucharlo con mucho respeto, sabiendo que el himno tiene el maravilloso poder de unirnos y de igualarnos a todos los argentinos Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y así mismo, se logró yo digo que se pone a pensar un virus letal que se ha llevado nuestro merecido la que mantener el derecho y voy a tomar en este momento en este momento en este momento día a día día a día en esto de hacer escuela. Muchas gracias muchas gracias a cada uno, un abrazo sentido y a su esposo. aplausos se dirigerá al público presente dejándonos el intendente municipal doctor Gustavo Tevez. buenos días a todos. Buenos días a todos. a todos los padres a todos los padres, a todos los padres, la señora presidenta del consejo, corte, es parajar y dar de nuevo, es terminar con un estado de cosas que se está dando hasta el momento y a partir de ahí comenzar algo nuevo. Nuestra Revolución de Mayo tuvo algunas particularidades debido a que éramos un territorio muy extenso y la comunicación de las decisiones tomadas en Buenos Aires a las provincias llevaban mucho tiempo, razón por la cual prácticamente fuimos hasta 1816 en donde se declaró la independencia dando final a ese proceso revolucionario. Pero lo importante fue la decisión tomada por ese grupo de vecinos de Buenos Aires que le dijo basta a lo que estaban viviendo, basta a recibir instrucciones de la corona de España o de sus representantes, basta de que nos manejen el comercio, basta de que nos manejen las relaciones intercontinentales con el resto de América y a partir de allí el nuevo gobierno PAC. La razón por la cual hoy estamos celebrando eso, ¿no? El inicio de esa nueva etapa de nuestro país, de lo que hoy es la República Argentina. Y como todo país hemos tenido diferentes momentos, muchos desencuentros y muchos encuentros también. En esa primera junta que Viviana nombraba no todos pensaban igual, no todos querían lo mismo. Con diferentes matices querían la libertad de nuestro país, la independencia de España. Pero no todos lo querían de la misma forma. Sin embargo acordaron y se pusieron de acuerdo. Y comenzaron esa etapa que hoy nos toca protagonizar y vivir a nosotros. Los 40 millones de argentinos somos protagonistas de lo que nos toca vivir. Y así lo han sido todos los habitantes de este vecino. Y hoy es nuestra responsabilidad pasar, transitar esta etapa difícil que nos toca, sanitaria y económicamente hablando. Por eso es tiempo de diálogo, es tiempo de comprendernos, es tiempo de saber que somos parte de un país que podemos pensar diferente pero todos estamos en el mismo barco. Y ese barco se llama República Argentina. Y esa República Argentina es la patria y el suelo que amamos. Donde, como siempre decimos, nacieron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos. Y nacerán también los hijos de sus hijos. Eso es una nación. Y es lo que nosotros, de lo cual nosotros hoy formamos parte. Por eso, en esta etapa difícil que nos toca vivir, quiero agradecer en nombre del gobierno de la ciudad, a todos los docentes de Brinkman, a todos los trabajadores de la educación, a quienes este año tan particular, segundo de la pandemia, se animaron a volver a las aulas exponiéndose, porque al estar en contacto con personas nos estamos exponiendo. Sin embargo, están acá, presentes, dando clases, tratando de que a los chicos el paso de la pandemia no haga mella en el ámbito educativo. Gracias por todo el esfuerzo, gracias a la Unión de Padres por acompañar permanentemente a este centro educativo y así a todos los centros educativos de la ciudad, con las características de cada uno. Quiero agradecerle al personal de la salud de nuestra ciudad, de la zona, del hospital de San Francisco, por el trabajo que están haciendo. Hoy son nuestros héroes. Estamos en una etapa difícil y nosotros, como ciudadanos, tenemos que acompañarnos. Por ahí, las restricciones pueden ser incómodas, ¿no? Pero es la forma en cómo los acompañamos y cómo los ayudamos a ellos. Cuidándonos nosotros, estamos ayudándolos a ellos. A todo el personal de Brinkman, que Brinkman, a la policía, a bomberos, a Cáritas, a las agencias que acompañan permanentemente y a todos y cada uno de los trabajadores. Hoy, salir a trabajar es ponernos en riesgo, ¿no? Esa es la realidad. Estar permanentemente tratando de no enfermarnos, ¿no? Todos. Quienes prestar servicios, quienes están en un comercio, todos estamos al servicio de los demás. Entonces, cuidémonos que de esa forma estamos ayudando al personal de salud, a nuestros docentes, a todos quienes están dirigiendo grupos de personas. Bueno, estamos viendo a los chicos en la pantalla, seguramente por los medios también. Yo realmente ruego a Dios que nos bendiga, que nos acompañe, que nos haga pasar este momento de la mejor manera posible y ojalá el año que viene podamos tener el acto del 25 de mayo en la esquina. Hoy está hermoso el día para estar sentadito ahí. No hay viento, no hay solcito, pero bueno, son las condiciones que nos toca hoy vivir y lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Feliz Día de la Patria, feliz 25 de mayo para todos. Los estudiantes de tercero y cuarto grado de la escuela nos contarán en la siguiente proyección por qué el 25 de mayo de 1810 se comenzaron a respirar nuevos aromas, aromas de libertad y de una nueva nación creciente. La experiencia de tercero y cuarto grado de la escuela nos acompañó a la escuela. Ahorita, feliz 25 de mayo. La experiencia de tercero y cuarto grado de la escuela nos acompañó a la escuela. El papá nunca vino ayer, que los niños son que desplazan el poder a llorarse y miedo. Se forman la primera parte de la pandemia, casar a los hijos con su mamá. Todavía estamos trabajando sobre la crónica y una tradición en el mundo. Construyamos una patria junto a su vida. Hay un montón de cosas que nos digan, porque en los días es un público. Un caso hace mucho que... La última vez que nos vemos, nos vemos en el próximo video, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!